La excusa deportiva, feliz, feliz con esta clasificación acá en Holanda. Esta mañana se corrió el maratón de Rotterdam y lograr esta marca en este maratón tan tradicional y con muchos récords, la verdad que súper feliz. Agradecer a todo San Juan por el acompañamiento, porque sé que mucha gente se levantó esta mañana y madrugó para seguirme, para seguirnos a todos los argentinos y bueno, la verdad que me voy con una clasificación de acá de Rotterdam. Agradecer a toda la gente, a todo Valle Fértil, a todo San Juan, a mi querido Pueblo Astica y bueno, a mi entrenador Darío Núñez que hicimos un trabajo extraordinario para llegar al 100% hoy acá. A mi familia, a mis sponsors, a toda la gente que ha hecho posible que hoy yo pueda estar acá. Muchas gracias y un gran abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Chau chau.